Un buen día. Ahora vamos a ver cómo realizar un análisis multitemporal para ver el cambio del uso del suelo. Por ejemplo, acá tengo cuatro categorías. En el 2000, bosque, pastizal, infraestructura y suelo. Bueno, sería el suelo desnudo. Vemos cómo está en el 2010 y cómo está en el 2022. Si abrimos la tabla de atributos, podemos chequear el campo valor que corresponde al nombre de la clase. Entonces debemos grabar los que uno corresponde a bosque, dos para pastizal, tres a infraestructura y cuatro al suelo desnudo. Lo mismo en las otras capas están exactamente iguales. Ahora, lo más sencillo sería, por ejemplo, desde la caja de herramientas, el Toolboxer, la Spatial Analysis Tools, el Map Algebra, el Raster Calculator. Por ejemplo, al 2022 le voy a restar el 2000. Ejecutamos y el Raster resultante nos va a arrojar determinadas categorías. Pero va a significar lo que está en verde, que no ha habido cambio. Y los valores que están negativos, donde ha habido pérdidas, y los valores positivos, ganancias. Pero no sabemos pérdida de qué o ganancia de qué. Para esto vamos a usar la metodología de Martín Dole Herede. Él nos plantea lo siguiente. En Cluster Calculator vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, quiero ver la diferencia entre el bosque en 2022 y 2000. Entonces voy a hacer 2022, lo multiplico por 10 y le sumo la capa con la cual quiero ver la diferencia. Sería el 2000. Le doy Ejecutar y tenemos un nuevo raster con muchas categorías. Pero ¿qué es lo interesante de este raster? Por ejemplo, la que dice 1, 1 sería la del bosque. Recordemos que 1 corresponde al bosque. Significa que no ha habido cambios. Por decir, lo puedo dejar en verde para mostrar que no ha habido cambios. Otra categoría 2, 2 sería el pastizal. Acá en el pastizal tampoco han habido cambios. También lo puedo dejar en verde. Otro 3, 3. La infraestructura tampoco ha sufrido cambios. Y el suelo desnudo tampoco ha sufrido cambios. Entonces, acá tenemos en verde las categorías que no han sufrido cambios. Y en el resto de colores tenemos las otras categorías que sí han sufrido cambios. Ahora, ¿cómo analizamos esto? Por ejemplo, yo quiero ver cuáles son las categorías donde el bosque ha sufrido algún cambio. Entonces, la lectura sería de derecha a izquierda. Todos los valores que son 1 sería el valor inicial. En este caso, puse el 2000. El 2000 es el que está a la derecha y el 2022 el que está a la izquierda. En el primer caso, del 1 al 1 no ha habido cambio. Entonces, voy a buscar otro cambio. Acá, de 1 a 2 sí ha habido cambio. Entonces, le digo que del 1 que estaba bosque, ahora el 2 es pastizal. Voy a marcar por decir con rojo. Para ver, aquí ha habido una pérdida de bosque. Otro sería el 1 que pasó a 3. Entonces, el bosque pasó a infraestructura. Igualmente lo voy a poner, por ejemplo, con rojo. Y otra categoría también sería el 1 que pasó a suelo desnudo. El bosque pasó a suelo desnudo. Serían del 1 al 4. Igualmente lo pongo en rojo. Entonces, aquí tenemos en rojo las áreas o las superficies donde tenemos una pérdida de bosque. Ahora, bien podríamos hacer una reclasificación para solamente determinar esta categoría que sería la pérdida de bosque. O también podríamos analizar el crecimiento urbano. Entonces, esto lo podemos hacer con una reclasificación. Por ejemplo, para el crecimiento urbano voy a poner en negro. Por ejemplo, sería la infraestructura. Sería la categoría 3. Entonces, acá debo identificar cuáles son las categorías que han pasado a 3. Entonces, serían acá todas las que están del 31 al 34. Por ejemplo, voy a ponerlas en negro. Entonces, vemos que esta sería, antes fue bosque, ahora es infraestructura. Este fue pastizal, ahora es infraestructura. Este sería de infraestructura a infraestructura. Dejémoslo en verde. Y el 4 que sería de suelo desnudo pasó a infraestructura. Entonces, por ejemplo, acá en negro tenemos que sería el incremento urbano. Ahora, para hacer una reclasificación vamos a usar simplemente el Cluster Calculator. Y vamos a usar un condicional. Bajamos. Hacemos doble clic en com. Tenemos el condicional. Le vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, de este rastre que ya está clasificado, de 2022, guión bajo, rastre 3, lo vamos a poner entre paréntesis. Nuevamente abrimos paréntesis. Y dentro de él lo vamos a ubicar. Y le vamos a decir que es igual. Por ejemplo, si queremos simplemente analizar la pérdida de bosque. Es decir, las categorías que antes eran 1 y pasaron a otra categoría. En este caso sería 21. Pongo 2 iguales. Y escribo 21. Entonces me va a seleccionar esta categoría que tiene el valor de 21. Pero también quiero la categoría de 31. Acá pongo esta línea vertical. Voy a copiar nuevamente esta ecuación para ser más rápido. Entonces esta sería igual a 31. Pongo otra de estas líneas verticales. Y sería la otra categoría 41. Porque del bosque pasó a la categoría 4 que corresponde al suelo. Entonces le digo a estas tres categorías, por favor. Bueno, voy a poner un valor 99 por decir no. Separá la melas en otro rastre. Le damos clic en ejecutar. Y ya tenemos esta categoría. Por ejemplo, si desactivo, voy a ponerla en rojo. Luego, entonces acá vemos las áreas donde se ha perdido el bosque. Y desactivo todas las capas. Aquí tenemos la superficie donde hemos perdido el bosque. En este caso, como son imágenes lanzas. Si abro su tabla de atributos. Abrir atributos de tabla. Tengo acá en la columna count. Tengo 45.000, digamos, 600 celdas. Recordemos que cada celda en lanza tiene un tamaño de píxel de 30. Entonces 30 por 30 serían 900. Si multiplico los 900 por los 45.000, tendría el área en metros cuadrados del bosque que se ha perdido. Aquí podemos comprobarlo. Por ejemplo, acá tengo la imagen del 2000. Voy a hacer un zoom en una parte cualquiera. Y podemos ver, por ejemplo, acá. Las que están en rojo son donde se ha perdido el bosque. Si pasamos, activamos la del 2022. Entonces tengo en rojo se ha perdido el bosque. Vemos que en 2022 esto ya es vuelo desnudo. Si desactivo 2022, tengo que esto efectivamente fue bosque. Ahora, si deseo ver las áreas del crecimiento urbano o de la infraestructura, tendría que simplemente en este raster seleccionar todas las que actualmente están en 3. Inician con 3, excepto 33, que sería lo que ya hubo antes. Entonces, bueno, voy a copiar la misma fórmula. Control C. Nuevamente, abro Raster Calculator. Voy a poner. Entonces, aquí la primera sería 31. La segunda, 32. 33 no pongo porque antes fue infraestructura. Actualmente también es infraestructura. Entonces pongo 34. Damos ejecutar. Voy a poner en negro. Y vemos, por ejemplo, cómo ha sido el crecimiento urbano. Por ejemplo, acá en rojo tenemos cómo era la infraestructura en el 2000. Y le ponemos las celdas en negro. Vemos la superficie donde se ha producido el crecimiento urbano. Si lo comparo, obviamente, con el 2022, podemos ver que estamos en lo correcto. Y así para cualquier categoría. Y finalmente vamos a ver cómo comparar en un solo cálculo los tres archivos. Cómo fue en el 2000, cómo fue en el 2010 y cómo fue en el 2022. Para eso vamos a usar nuevamente Raster Calculator. Entonces, usando la metodología del profesor Martin Dolleret, vamos a hacer lo siguiente. El 2022 lo voy a multiplicar por 100. Le sumo el 2010 multiplicado por 10 y le sumo el 2000. ¿Con esto qué juego? Es que no se me crucen para la interpretación los valores y me salgan más categorías. Si quisiera completar, por ejemplo, con el del 2023, acá sería el 2023 por 1000 más, continuando la ecuación. En esto es fundamental que entendamos el proceso, es decir, el principio. No importa si lo hacemos aquí en Altix Pro. No importa si lo hacemos en ArcMap. Es igual, el mismo procedimiento. O no importa si lo hacemos en QGIS. Es el mismo procedimiento. Lo importante es manejar el principio. Entonces acá ya tengo la ecuación. Simplemente la ejecuto. Acá nos va a arrojar un sinnúmero de categorías. Y lo vamos a interpretar de la misma manera. De derecha a izquierda. Por ejemplo, el bosque. El que dice el 1 en el 2000 fue bosque. En el 2010 fue bosque. Y en el 2022 es bosque. Ahora vamos a ver otro cambio. Por ejemplo, del bosque. El bosque acá, interesantemente, en el 2000, digamos el 141 si lo interpretamos al revés. El 1 fue bosque. Luego pasó a suelo desnudo y luego regresó a bosque. En otro caso, en este fue bosque. En el 2000, en el 2010 fue bosque. Y ya en el 2022 pasó a pastizal. Acá, por ejemplo, tenemos el bosque. En el 2000 fue bosque. En el 2010 la categoría 2, que sería pastizal. Y en el 2022 ya en la categoría 3, que sería infraestructura. Y de esta manera podemos analizar y cuantificar por medio de un análisis multitemporal, como ha sido el cambio en el uso del suelo o de cualquier otro tipo de categorías que estemos usando. Probablemente estas imágenes raster que estoy usando son generadas a través de imágenes lanzas, usando una clasificación supervisada. No son del todo perfectas, pero para el análisis nos sirve. Muy bien, esto es lo que les quería compartir. Espero que sea de su utilidad. Si les gustó, no olviden seguirme por todos los medios sociales, suscribirse al canal, darle una manita arriba a este video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.